Ya empezamos el año, ya estamos trabajando para empezar a organizar todas las actividades con lo que respecta al área de deportes de la municipalidad, charlando con los profes, esperando que se acomoden ellos con los colegios, con sus actividades, para ya después largar con la publicidad y los días y horarios de cada una de las disciplinas que veníamos trabajando el año pasado, que van a seguir siendo las mismas. ¿Las mismas no va a haber cambios? ¿Vos crees que dentro de 15 o 20 días comenzarían? Sí, a mediados de este mes seguramente están arrancando algunas, otras arrancan a principios del mes de abril, pero las actividades son exactamente las mismas. Si hay algún cambio, sería de sumar algo, lo vamos a estar avisando, estamos charlando por ahí, pero bueno, lo principal es que arranquen primero todas las que teníamos y después ver si podemos ir agregando o no, pero bueno, asegurarnos bien que las actividades estén. Mauri, ¿cuáles son las expectativas de este año? Bueno, esperemos que, como te decía recién, que las actividades las podamos comenzar, las podamos terminar de la mejor manera durante todo el año, y bueno, que la gente se sume, se sume mucho a esta disciplina, y bueno, tenemos como objetivo este año salir a los barrios, hacer actividades recreativas a los distintos barrios. Tenemos pensado hacer cinco encuentros durante el año, así que bueno, esperemos que se dé, que se pueda cumplir, porque sería algo muy lindo, y bueno, y como te decía, las actividades que tenemos anualmente siempre, que ya tienen fecha prácticamente fija, como son la maratón, la carrera de bici, el duatlón, que ahí ya recibimos gente, trabajamos con los colegios también, con el encuentro de los chicos, vamos a ver si podemos llevar este año a realizar alguno con el colegio secundario, y sumar algunas actividades más, para poder brindar, digamos, más espectáculos, digamos, o motivar más a los chicos en la parte deportiva, ya sea en tipo recreativo, o por qué no, un torneo o tipo encuentro. Sí, además también para que también la pista de atletismo tenga un poco más de movimiento, ¿no?, de lo que es habitual, ¿no? Sí, 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 la idea es esa, también estamos tratando ahí con la chica Peruchini, viendo si podemos traer algo, un proyectito, algo también con el Recreando Corazones, bueno, hay algunas cositas que por ahí faltan definir, pero yo creo que las vamos a poder cumplir todas, y ojalá que las podamos cumplir todas este año, para sumar, para seguir sumando, así no nos quedamos por ahí siempre con lo mismo, la idea de todos los años ir sumándole de a poco cositas y que perduren el tiempo, por eso por ahí es tanto la organización o las reuniones y todas esas cuestiones, porque la idea de hacer algo es para que se mantenga durante el tiempo y no que corte, digamos, un año y después no se haga más.